Estamos aquí, para el que recibo, el skatepark, tiene un trato de 199, 1993, ah bueno, aquí está la entrada, no se ve chévere, pero se ve mal ese lujito. Aquí está el saqueo, el bowl, la chévere, píjate, esto está raro ahí, muy empinado, las rampas como que tiran para la calle, en la U, está empinadita. Bueno, bueno, hay sombra por aquí en ningún lado, no, vamos a engajando el parque por ahí, vamos a subir la venta. A ver, a ver, a ver, déjame por aquí. Esto está cool. Ya, está ready, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.